vaya entonces vaya hay algún no sensado tal vez pero si tienen un aproximado de cuántos lugares son y podemos decir de que es general que acá los podría invitar a un lugar específico nos gustaría ir de casa en casa porque vamos a conversar de aquí arriba estas son las casas porque queremos queremos vaya por ejemplo venimos acá y vemos su casa obviamente se nota la necesidad entonces por esa razón lo queremos hacer de ir de casa en casa se acuerdan el tiempo de la pandemia cuando daban los soldados y así repartiendo que iban a cualquier lado entonces así lo queremos hacer nosotros llegar al hogar de la persona vaya mira aquí le mandan aquí le traemos regalar esto y también eso por ejemplo a la bueno principalmente los suscriptores les gusta eso va a ver salir en casa en casa en casa para ir viendo también la necesidad porque por ejemplo viene otro proyecto también ya se sabe que entonces lo que lo quisiéramos hacer de esa manera de nosotros esforzarnos un poquito más y de ir de casa en casa ya sé por ejemplo para el tiempo y siempre sale otra ayuda como la que hicimos en los laureles donde se juntaron a toda la gente a los niños se hizo una fiesta y todo entonces ya ya ahí se puede hacer diferente menos que hay algún lugar en una cancha o algo donde 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 se reúne la gente cuando cuando quieren reunirse para algo lo que veo es que hay bastantes niños hay ciertos hay ciertos hay ciertos y ya no serías capaz de decir venganme quiero robar niños ya se me ha caído hay te cae hay un montón de niños por eso cuando ven ellos miran se les encarrean y más que verle la cara al diablo así tratará a tu hijo desgraciado a este cargo chulo chulo yo quisiera hacer hambre pero solamente que la mamá pensé que iba a decir los hombres de pegar a los niños y dejarlos estirados como el diablo un hombre responsable porque los hombres solo los pegan y ya también las mujeres sufren porque las mujeres que en la madrugada si los niños lloran que cuando se enferman que esto y lo otro pero nosotros trabajamos para diablo le prometo a la Nayeli que yo voy a sentir los dolores de ella si le prometo a la Nayeli que yo voy a sentir los dolores de ella dejate preñar pues vaya no si ella esta llorando yo voy a llorar vos dejate preñar no me veo ni ya ven es fácil solo pegar a los niños dos años después con la panza de la Nayeli si los hombres podrían tener hijos un año meses después pero imagínense como estuviera allí vengo aquí a la parpa así hola diablo mire 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 que bonita la familia a la 25 a la pinchecha no a la 30 así era Nayeli cuando tenia la edad de la niña mira cabalito así era y así estaba bailando allá así andaba también y todo jenny conquita le pusieron a vos jenny unos 3 pelos tenia imagínense que grande unos 3 pelos tengo ya chiquita como era jenny que le digo que hoy grande yo unos 3 osea ahora que estoy grande tengo unos 3 pelos y hoy cuando estaba pequeña que era ralito tu pelo que era ralito tu pelo mi mamá es como me miraba de extractor es puro estar cabal vale entonces este victor todavía no tenemos un día específico pero yo creo que sería a finales de esta semana osea entre jueves viernes por ahí sábado o domingo pello 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 el mar no se quien sea ahí pello y de una vez aprovechar a 4 casas y algún día me pudieran ayudar con unos bloquesitos aunque sea para un arranquecito allí por lo menos para que no le llegue el agua aquí se me ha metido un coral en estos días pero si el animal y cuantos niños tiene tengo 3 3 niños si peligroso si es muy peligroso tal vez ay si vaya si gusta pasemos a ver su casita si nos permite y si alguno de los subitores dice yo le ayudo a Víctor pero la parte mas dañada que tengo es allá atrás la parte ah 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 y obviamente aquí se le filtra todo el agua si si me pudieran ayudar con unos bloques al menos un nivel por ahí por el menos poner lámina ah caballo caballo me quito el peligro de de un animal por aquí andaba el coral era muy grande de un animal o que esta pared también un medio terremoto un medio temblor también se le vaya a venir abajo si claro porque ve que esta un poquito por aquel lado ya canterita si vaya allá y que le va a sacar el gato allá lo va a poder sacar se puede por dentro vaya pues vamos a verla con victor le queremos ver atrás y adelante adelante no tiene tan dañado y aquí vio nada más con su pareja y los niños sí 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 nosotros ok gracias con permiso con permiso pasen pero no tiene tan dañado buenas aquí venimos a ayudarle a a a víctor a víctor buenas a víctor a víctor mire cama es que la niña me cae viendo bien ah ella la mayor que sonrientes a niña igual que yo la pelota los dientes mire y porque no había salido este de a vernos es bien mi sueño va entonces sería como de por lo menos un metro por lo menos por lo menos por lo menos si se pudiera más pues que bien ajá y más que todo la parte de atrás lo más urgente 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 porque toda esta parte igual yo le digo ah es que no tiene lámina no como no si no como no ah si hombre si aquí no está y no tiene ninguna fundación ni nada en la casa no nada pero este terreno si es suyo es de mi mamá digamos pero este obviamente heredado heredado si ella la escritura y su mamá vive donde aquí a la parte abajo pero el terreno es de ella y aquí hay salida para la calle también hay salida para la calle mire es un pasaje viejo venga a ver es un pasaje aquí donde pasan los vecinos la gente que vive más abajo mire ah ok hay varios pasajes viejo porque allá están los otros ah es cierto ah si hombre el pasaje para abajo y el agua siempre hay caminos así para abajo los pibios estamos gritando allá adentro es que la trago y es de agua agua de río no huele a la mano pero es río río o paso algún riachuelo por ahí víctor víctor hay un río de cerca grande o es algún riachuelo nacimiento previamente cuál es su número por si alguien también se quiere comunicar con ustedes los suscriptores 70 25 02 37 70 25 02 37 solo mensajes de whatsapp porque llamadas no le entran el número es de del celular si 503 y por whatsapp va solo por whatsapp llamadas y mensajes llamadas no solo mensajes llamadas por whatsapp si ni aun hay veces que no conecto ah es demasiado lenta entonces la señal mensaje aunque sea una palomita le va pero del rato le cae va como como que solo una palomita se me va asi lo tiene este loco asi lo tengo yo igual que nano va usted de una palomita le va nano hasta que entra del primero pero después van a todos se hace dificil pa que asi es verdad cuando no hay internet si una primero como se llama usted no porque no sabemos el rumbo y este todo el día están los niños allá pero la ayuda se viene y así que se llama mariela mariela ay no a decir otra cosa y el problema de acuerdo que no me ofenderá a mí vamos a tomar una foto a ya sí ya sí sonreí la lengua no mala sonrisa entonces víctor ya ya tenemos su número ya tienen los números de suscriptores y por cualquier cosa y se van a estar comunicando con usted y pues le avisamos si se puede esta semana esta semana caemos con todo y si no pues lo antes posible pero es un compromiso que tenemos aquí para abajo vamos a ver si se puede ir para abajo seguir el poliducto va a llegar el río ahí arriba hay una vista más o menos para ver por guatemala donde están los picas creo que están allí allí hay una metidita y está libre ahí se puede ver bien la vista y todo eso pero hay algún cacería al otro lado de guatemala son las montañas también no se ven unas casas a lo lejos pero ya está lejos ok entonces víctor ahí vamos a estarlo molestando tal vez no nos ayude ahí sacando datos de la familia porque la idea es ayudar acá y ayudar también de ahí de la frontera para abajo allá por bolemonte entonces si la ayuda alcanza por los dos lugares pues nos vamos para dos lugares y ojalá que traigan más suscriptores allí porque a veces quedan no miran los en vivo ya entonces dice yo quiero también participar para la ayuda y entonces sí entonces mire necesidad y en cualquier lado del salvador verdad pero aquí es primera vez que andamos en estos lados y son bastante remotos cuesta llegar el acceso nunca había venido nunca ni siquiera conocíamos aquí iba a creer que a los más fuertes mandaron por cualquier cosa yo subía a trabajar aquí un tiempo y yo subía a trabajar hasta allá a donde termina la calle ahí sacábamos varas sacábamos varas y subíamos hasta arriba a mí me da que ustedes le apaban la vara cara la daban a cuánto cara